Apostados en el cruce de la carretera a Salaberry, decenas de transportistas dieron inicio a su huelga nacional. En la macro región norte son 25.000 afiliados a la unidad regional de transportistas. De que este paro, ya lo saben, que son 7 puntos, y dentro de esos está lo que es petróleo, el peaje, el impuesto selectivo y el maltrato de las vías que están mal diseñadas, como los óvalos. Respecto al bloqueo de la carretera por parte de un chofer de tráiler, señalaron que se trató de un impase, pero que su medida es pacífica. El caso aislado posiblemente ha tenido alguna falla mecánica del chofer, algún problema mecánico que se le atravesó el carro. Es un caso aislado que sí nos han comunicado, pero ya creo que han sido unos minutos y luego ya se retiraron los carros a su base. Dijeron además que esta lucha es debido a que agotaron todos los medios de diálogo con el gobierno central. Es que venimos ya 10 meses, 10 meses, que con el ministro nos reunimos en Lima, firmamos un acta en que se nos ofreció que en 60 días se revisaban estos contratos amañados por la corrupción, que eso es producto que nosotros estamos pagando. ¡Que viva el paro! ¡Que viva el paro, carajo! Un grupo reducido de ciudadanos tuvo que caminar un pequeño tramo para llegar a sus destinos debido al bloqueo de media hora que paralizó el libre tránsito. Efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional se mantuvieron en esta zona a fin de evitar algún desmán.